Pues, viene un nuevo proyecto, gracias a Dios, y muy divertido y de la mano del maestro membro del bosque. Al jefe le debo muchísimas cosas, le debo que haya creído en mí junto con el maestro Rafael Perrín, les debo mucho, mucho estar haciendo esto para mí, es maravilloso, me divierto, y que de verdad se den cuenta de todo lo que puedo hacer, es mejor aún. Lola, te podrás aventar, Lola, podrás contorsionar, Lola, ya puedo hacer lo que me digan, es maravilloso. Y además, con una comedia abierta, una comedia donde tú puedes integrarle, sumarle, nutrirle. No hay nada más maravilloso que te dejen eso, que te dejen sumar tu talento al talento de los demás. Tenemos tres escritores que están locos de la cabeza, que los amo con todo el corazón, y que saben lo que necesitamos en el escenario y lo que podemos dar. No hay nada más maravilloso que unos escritores que te dejen esa, la puerta abierta para poder lograrlo, y que están ahí, o sea, no nada más entregan libreto y se van, están en el programa y están checando si es que se cambia algo, si es que es necesario cambiarlo, ahí están para decirte cómo lo podrían cambiar y que vaya con respecto al programa. Estamos muy contentos de perdiendo el juicio, pero muy tristes porque ya no estarás en la nueva temporada de bailando. Va a ser muy difícil para mí, vino mucho trabajo, voy a estar saliendo de México, voy a estar de gira con la Masterclass de Comedia Musical de Lola y Laura Cortés, vamos Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Mérida y Querétaro. Entonces es una locura, voy a estar saliendo de gira también con The Prom, así que yo todo mayo tengo que aprenderme The Prom, así que imagínate, la verdad no nos rindió el tiempo. Nos vas a privar de esas críticas buenas, de esas críticas. Me habría encantado, amo el programa, amo el proyecto, y amo a todos los artistas que están decididos a probar que lo pueden lograr, que pueden mejorarse. Espero, si llega a haber una corte, que me tomen en cuenta de estar con ellos. Sin embargo, me parece que se une la maestra Emma Pulido y le pondrá su toque. ¿Cómo? Se unirá la maestra Emma Pulido, al parecer. Ah, sí, bendito sea Dios, es maravillosa. Ella es toda una maestra, ella sí sabe. Oye, yo para finalizar, porque sabemos que también otros compañeros, pues se vienen los 20 años de la academia, ¿estarás también ahí? No tengo idea, porque no ha habido ningún acercamiento hasta ahorita. La verdad es que mucha gente pensó y mucha gente creyó que iba a haber un acercamiento. No he tenido ese acercamiento, pero espero. Igual, y no sé, mandar un saludo. No sé, no sé. ¿Pero no se concibe una academia sin la maestra Lola? ¿Tú crees? Yo creo que han habido varias academias sin mí, que no ha habido ningún problema. Pero de las más exitosas, donde salieron mejores, salieron las tuyas. Pues muchísimas gracias. A ver, a ver qué sale. Pero creo que ya el tiempo ha pasado y de haber pensado en mí, yo creo que lo habrían hecho tiempo atrás. Porque es una lástima que no te... Sí, creo que sí. Pero bueno, ni modo. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.